Es muy difícil Ah, lo estás saliendo, ¿no? Puedes deshidratar Y después los cantos que oí que viste a hacer con la fe No hay que ir un rojo 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 Nube 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 Pero viniendo de acá, de acá Me voy a hallar No hay que ir un rojo Y luego ponen un rojo Nube Nube No hay que ir un rojo No hay que ir un rojo Bueno, ponen un rojo Ahí Puedes, pongo para abajo Para allá ¡Eso es lo que nos ha hecho! Yo seguí filmando, eh, no sé Ah, bueno Ah, bueno ¡No! Gracias.